Autoridades llegaron a la Plaza Mal, de McAllen, donde se registró un tiroteo. Arroba Sidnek Jebet, un intento de asalto a una joyería en, la Plaza Mal de McAllen, Texas, en los Estados Unidos, provocó la movilización de agentes de la policía en el condado de Hidalgo. Durante el asalto se encontraban cientos de personas que salieron corriendo del lugar al escuchar detonaciones de armas de fuego. La plaza fue acordonada y los clientes fueron desalojados, sin que se reportarán personas heridas. Algunos reporteros medios estadounidenses difundieron la foto de los detenidos. La policía informó que todos los sospechosos fueron arrestados por aparente intento de robo en el centro comercial. Arroba Sidnek Jebet, la policía informó que todos los sospechosos fueron arrestados por aparente intento de robo en el centro comercial. Arroba Sidnek Jebet, el centro comercial, la Plaza de McAllen, es uno de los más importantes del Valle del Río Grande. Con información de noticieros Televisa y AP, Ramcrimen y Seguridad Estados Unidos, EU, Texas, Tiroteo, Seguir leyendo, vigilarán 230 policías el medio maratón de la CDMX. Mx. Mx.